¡Alegría, armonía y amor! ¡Alegría, armonía y amor! ¡Alegría, armonía y amor! ¡No puedo meter en un hoyo! ¡Alegría, armonía y amor! Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque te desirones no llora ni hace así Apenas las estrellas empiezan a salir Y aunque se va a la cama y se acuesta a dormir Yo tengo una pelota que bota muy bonito Bota aquí, bota allá Bienvenido a nuestro centro de karting Tu seguridad es importante Así como la del resto de los pilotos Por eso, debes de seguir estos sencillos pasos Para asegurarte a máxima diversión A continuación te indicamos algunas instrucciones básicas Y contamos hasta 8 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho El papá, el papá, ¿dónde está? ¡Aquí está! ¡Busy saludarse! ¡Busy saludarse! ¡Busy saludarse! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Busy saludarse! Para llevarnos a la ciudad Y andando muy tarde Quisiera estar Para poder yo manejar Así, así, así De mi papá Así, así, así Tanto podré yo manejar Tanto podré yo manejar El papá, el papá ¿Dónde está? Aquí está Quisiera saludarse Quisiera saludarse Ya se va, ya se va La mamá, la mamá ¿Dónde está? Aquí está Quisiera saludarse Quisiera saludarse Ya se va, ya se va Van las instrucciones para ambos, ¿ok? En todo momento agarrados De la cinta amarilla Un poco antes de llegar Van a sentir un jalón en su polea Como si esta parte La recorrieran para atrás Un poquito fuerte Ese es un freno No pasa nada Nada más se paran la cabeza Antes de llegar Para que no vayan a topar Con sus mismas manos Y levantan las piernas Para no rozar con la planta Fue una No pasa nada ¿Qué es la boca del soy? ¿Tu única cabeza? ¿Cuándo se escondió? Eh, me lo pico, me lo migo estoy. ¿Talión la A, salió la A, y no sé a dónde va? ¿Talión la A, salió la A, y no sé a dónde va? ¡Ok! ¡Yoo! ¿Va a comprarle un regalo a su mamá? ¿Va a comprarle un regalo a su mamá? ¿Talión la A, salió la A, y no sé a dónde fue? ¿Talión la A, salió la A, y no sé a dónde fue? ¿Va a comprarle un regalo a su mamá? ¿Va a comprarle un regalo a su mamá? Mi bebé va a soñar con un mundo mejor Ya me ve mucha paz ¿Dónde viene el amor? Mi bebé va a soñar con un mundo mejor Ya me ve mucha paz ¿Dónde viene el amor? Cuando quieras dormir Y empezar a soñar Ya no tengo este amor Pues Dios te cuidará Amiguito, ¿quieres que vayamos a tu fiesta? Solo marca los teléfonos que aparecen en pantalla Ah, pero si quieres pato patito, muñequitas El CD nuevo del 40 puñe aniversario Vestuarios de muñequitas, de vaqueros Pues ya sabes, marca el 81-51-6390 Ah, pero hay que suscribirse En el canal de YouTube Muñequitas Elisabeth Darle like y compartirlo Ya saben que los queremos mucho, mucho Y me gusta estar aquí con ustedes Oye, pato patito Y me gusta estar aquí con ustedes